Al pie del teléfono te espero Al pie del teléfono te espero Te quiero a ti mi vida porque sé que tú me quieres más Y espero tu llamada, nada que me desespere Pues tan solo tus palabras son consuelo para mí Y por eso yo te digo no me hagas ya sufrir Al pie del teléfono te espero Al pie del teléfono te espero Y tu llamada nunca suena Y tu llamada nunca suena Pues sabes que te quiero por tu cariño muero No me hagas esperar, no, 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 no Al pie del teléfono te espero Al pie del teléfono te espero Al pie del teléfono te espero Los minutos y las horas de tarde y de mañana Espero que me llames pero tú no me llamas No digas que no sabes si estoy en casa o no Pues muchísimas veces te he dicho de mi amor Al pie del teléfono te espero 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 Al pie del teléfono te espero